Hay quienes dicen que desde la conducción de la Cámara se están promoviendo las denuncias contra el juez Pedicone y que de alguna forma usted está apoyando al vocal de la Corte Suprema, Daniel Leiva. ¿Qué dice usted sobre esto? Niego totalmente, niego totalmente y repito. Quien va a decidir dentro del ámbito legislativo es la comisión de juicio político en una primera instancia y luego el jury de enjuiciamiento, el jury de enjuiciamiento está integrado no solo por la legislatura, sino está integrado, está integrado por el colegio de abogados, está integrado por el poder ejecutivo, es decir, que esas son las instituciones que tienen que actuar. Ahora, lo que dicen, tantas cosas se dicen, pero yo niego totalmente. ¿Usted cree que hay división de poderes en este momento en Tucumán? No solo que hay división de poderes, sino que las instituciones están en pleno funcionamiento en la provincia de Tucumán, a pesar que desde algunos espacios políticos quieren demostrar lo contrario. En Tucumán hay ejercicio y funcionamiento pleno de las instituciones, hay divisiones de poderes, tanto del poder judicial como del poder ejecutivo y del poder legislativo. Y eso lo hemos demostrado con hechos concretos en el primer mandato del gobernador Juan Manzún y en este casi año de gobierno que llevamos en la segunda etapa.